Santiago del Estero, Raúl Rojas, y el aplauso fuerte. A partir de ahora, con este número y el que viene, tenemos para bailar chacarera que nos dure por lo menos tres meses. Responsables de la apertura de temporada en Termas de Riondo en el próximo mes de mayo. Gente que conoce largo y que anda mostrando su último trabajo discográfico en el país. Ahora sí, todo listo. Bienvenido, Raúl. Raúl Rojas Qué pena tendrás agüita que corres muy lentamente, besando vos las riberas junto a los auses dolientes. Vienes bajando del cerro cruzando el norte argentino, algo cauce milenario en el resuelto saldino. Va pasando eternamente junto a comarcas y pueblos, serpenteando más mi pago, allá su madrón ya lloró. Te saludo a los chocos, currasán, te muero las ganas. Y te alejas de silencio, la ruedita esperanza. Juramento allá en los valles salí por tierras de tumba, riondo que bautizaron y mishki como la pruna. Juramento allá en los valles de tumba, riondo que bautizaron y mishki como la pruna. Juramento allá en los valles de tumba, riondo que bautizaron y mishki como la pruna. Juramento allá en los valles de tumba, riondo que bautizaron y mishki como la pruna. Juramento allá en los valles de tumba, riondo que bautizaron y mishki. Así que vamos a continuar, a ver cómo sale esto. ¡Vámonos más! ¡Abre las manitos de todos! ¡Manitos, manitos, manitos, manitos! ¡Oh, mi ancestral, peñado de sueños! ¿Dónde estarán tus hijos, Ancheros? Siento el latir de un bongo legüero Quejándose por el desierto Y con eso, mi sacra de tristeza El canto de dolor y pobreza Dejennos vivir el sueño del monte El pariendo estar en el horizonte Ahí vamos, manitos, manitos, manitos ¡Filmo de Chacarera! ¡Hacia allá me voy por un camino De la página buscando un destino Sendeазó Senderos de sal El sol no se apiada La tigre sin cesar ¡Que nada se espantará! Último Vamos, hermanos, buscando en el quebracho De los difíciles sonidos, descalza mi pago Déjennos vivir el sueño del monte Que pariendo está en el horizonte Ahí va queriendo Ahí va Una zambita Una zambita bien tradicional que tenemos en Santiago del Estero De que vayamos solucionando un pequeño inconveniente que tenemos aquí Con la guitarra eléctrica Y ya va a estar saliendo, ¿eh? Vamos, Corquita, entonces Tu regreso, una hermosa zamba Para que bailen los bailarines, ¿a dónde están? A ver, a bailar zamba santiagueña Aquí vamos Me han dicho que has vuelto al emago Después de una larga ausencia Me han dicho que tus ojos reflejan tristezas Me han dicho que tus ojos reflejan tristeza Dicen que la ingrata suerte Mi prenda te ha sido esquivar Hoy está mi guitarra Llorando sentida Pero no importa esta noche La mensaje es mi guitarra La mensaje es mi samba Llegaré hasta tu rancho Cantando Vida a casa Llegaré hasta tu rancho Cantando Vida a casa A ver, los pañuelitos Los pañuelitos Allí van Pienso que estarás sufriendo Y aliviar tus penas quiero Aunque yo prenda ingrata No tuve consuelo Aunque yo prenda ingrata No tuve consuelo Que extraño destino el nuestro Que no sonre y no se para Cholato Es pa' el bañuelo Y aliviar las amas Pero no importa esta noche La mensaje es mi samba Llegaré hasta tu rancho Cantando Vida a casa Llegaré hasta tu rancho Cantando Cantando Vida a casa ¡Ay, va queriendo! Volvemos a Santiago Los bailarines Gatito A ver, los bailarines, vamos Manitos, manitos, manitos ¿Por dónde fuiste? Vamos ¿Por dónde fuiste? Que triste que río Solo recuerdos, me encuentro tan solo ¿Dónde fuiste? Qué triste que viví yo ¿Por dónde te harás mi bien? Que no te pude contar Solo busco tu piel para poder quedar La luna y la luna Era su navidad Qué triste que viví así A oscuro y peregrinar Con suelo, pandigo, lunes Que yo te puedo encontrar Trae un anidio Mi vida, mi caminar ¡Manitos! ¿Qué te da mi alma? Si todo te lo No encuentro palmas Para mi corazón ¡Ven, ven a mi alma! Si todo te lo Por dónde te harás mi bien Necesito de verás De todo lo que pide Para poder dejar Te voy buscando Te voy buscando Por largos caminos Si todo te harás mi bien Solo un arco Peño De sentir Y me gusta Si te sentar Seguramente No hay un arco No hay un arco Cuando recuerdo Cuando recuerdo Al pago Mi pago De esa navidad De esa navidad No hay un arco De esa navidad ¿Qué te da mi alma? ¿Qué te da mi alma? ¿Qué te da mi alma? ¡Ay, hola, hermanos! ¡Ay, hola, hermanos! ¡Ay, hola, hermanos! Muchas gracias. Buenas noches. Es un gusto poder compartir con ustedes nuestra música. La herde de Santiago del Estero. Vamos a ir presentándonos. ¡La banda! ¡Aplausos para la banda! Tuvimos el Festival de la Salamanca la semana pasada. Lamentablemente la lluvia nos cubrió una mala pasada. Pero bueno, ya se va a dar otra vez. Vamos a continuar. A ver, la zambita, ¿dónde están los bailarines de zamba? A ver, levanten las manos, los bailarines de zamba. A ver, a bailar todos. A bailar, ¿eh? Vamos a ver, vámonos más. Una hermosa zamba que le pertenece a uno de los grandes que tenemos en Santiago del Estero. Juan Carlos Carabajal, como brojo prendido a tu piel se llama, para todas las chicas, en este carnaval. ¡Vámonos más! Para la profesora Daniela Mera, de parte de uno de los músicos, admiradora de ella. ¡Vámonos! Cuántas veces, mirando de frente, yo te encuentro con tu validez. El ordeno para dulce fragancia, que quisieras mirar otra vez. Pues te llevo colbigo por el cielo, como abrojo prendido a mi piel. Las estrellas más bellas en el cielo, alidece con tu desnudez. Yo te llevo colbigo por el cielo, como abrojo prendido a mi piel. Quiero escuchar de tu boca mi nombre, aunque venga el silencio después. ¡Vámonos! 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 Pues te llevo colbigo por el cielo, como abrojo prendido a mi piel. ¡Vámonos! Quiero escuchar de tu boca mi nombre, aunque venga el silencio después. ¡Ay, mi Dios, a ti ruego el silencio después! ¡Vámonos! 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 ¡Fuerte el aplauso! ¡Vámonos! 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 Estás jugando viralitas, siempre vas siempre soñando Cosas de charitas sin ti, anda con esto tiempo Canta tu con tu violín Canta tu con tu violín, tocaba en las fiestas En épocas de carnaval andaba en las fiestas Embrujando ticheras hasta el amado Carpintero de a su oficio, cótero y nadador Vencedor del río dulce y chista de lo mejor Así llegó el día más triste contando El río dulce y su bravura Se llevó a Villa Loreto y Cacacú con su voz Armando a la población Todo es un recuerdo que Dios prime el corazón Muchas gracias Bueno Vamos a comenzar a despedirnos Saludarlos Para Mónica Para María Elena y para Dora También para toda mi familia que ha venido desde Tucumán A darme el apoyo Por ahí andan mis primos, mis sobrinos Mis ahijados Mis señoras que andan, deben andar por ahí Muchas gracias por venir a darme el apoyo Realmente nosotros Para Sofía, para Sofía también Vámonos Agradecer por supuesto siempre A un amigo Para quien le vamos a brindar un fuerte, pero fuerte aplauso Hace años que está junto con ustedes Marcelito Campos, el aplauso fuerte, grande Grande, grande para Marcelo Bueno Vamos a ir presentando a estos amigos Yo no los considero músicos míos Simplemente son gente que apasionada igual que uno por la música Y podemos comulgar todos juntos Este hermoso verbo que es Hacer un poquitito de música y cantar En el bombo Paco Saavedra El aplauso fuerte para él, vamos En la batería Uno de los grandes músicos que tenemos en terma Gastón Gómez Batero, vamos Un aplauso fuerte para él Otro gran músico que tenemos en terma Se llama Diego Barla Toca el bajo El aplauso fuerte para él Un excelente músico Que me está acompañando en esta pequeña mini gira Es el rector de la escuela de música de Terma de Riondo El profesor Lucas Carabajal Hijo de Juan Carlos Carabajal El aplauso fuerte para él, vamos Una de las grandes promesas que viene surgiendo en el voz Que tenemos en terma de Riondo Hace primera guitarra También canta Se llama Jorge Rodrígue El aplauso fuerte para él, vamos Vamos a ver cómo terminamos con esto ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! De tu palo soy, hijo de tu cuero Soy el olvidar, el alcancía del tiempo El que se quedó, desmoniéndote el pecho Una herida soy, buscando el salario Maestros de pies cuidando pichones blancos Que madurarán iluminando mi palo Mi voz fue ese hinchón cuando repartieron de mí De mí no se acuerdan, sé que nunca me dieron Que no soy de aquí, sé que ya no tengo nervios Soy el olvidar, el mismo que un día Se puso de pie, llorando tierra y saliva Camino a llantos para curar las heridas Yo una plena soy, silvestres de espumas Cuando el tren se va, miro en las vías en la luna Pensando tan respiro, no encuentro fortuna Soy el que quedó, en medio de los ranchos Cuacho del mío, alante y guiso encendado Hambre y rebelión fueron creciendo en mis manos No quiero de más, quiero lo que se vio Almas o campeón voy a torcerle el destino Levanta, te cago, y aquí canta un argentino Soy el olvidar, el mismo que un día Se puso de pie, llorando tierra y saliva Camino a llantos para curar las heridas Raúl Rojas ¡No vamos, no vamos! ¡Vamos, que no vamos! ¡A Chacarería! Si pasas por mi provincia con tu familia, viajero Verás que lindo es el río, es el puente carretero ¡El Amarito! Es cuna de mil recuerdos, de adores y de nostalgias Corazón entrelazado, entre Santiago y La Banda Serán el puente carretero que va cortando caminos Para llegar a los brazos donde me espera un cariño Esconzarás en mi tierra cancones de Salamanca Para que nunca te olvides, aroma a Santiago Manda Fue mucho mi pena andando lejos del pago Si estaba donde nací, lo que buscaba por ahí Es solo la amistad que no se compra ni verde Solo se rato cuando el pecho se siente Con algo que sea luchar cuando te sirva y nada más ¡Cantia, beso, canto, se canta la chacanera! ¡Ustedes lo han de cantar! Cuando lo quiere escuchar, en el pago sin golpear La vida me ha prestado y tengo que devolverla ¡Cantia, beso, canto, se canta la chacanera! Cuando el creador se llame para la eterna Que en mi hueso piel y sal abone mi suelo natal ¡Ahora sí nos vamos! Cuando salí de Santiago, todo el camino lloré ¡Ustedes! ¡Fuerza, fuerza! Que mi corazón es duro, pero aquel día flojé ¡Ahora sí me dijo el nombre de Santiago! ¡Ahora sí me dijo el nombre del siglo II! ¡Ahora sí me dijo el nombre de Santiago! ¡Eh, entonces estoy lo que ha ido y he traído a donde nací! ¡Donde tan feliz viví alegremente cantando! ¡En cambio vivo llorando igualito que el crecía! Santiago no ha de ser el que obre de esta manera Después de la chacarera, gorotada no importará Esa puerta vacillada, a nuestra abraza camberá Tal vez en el campo santo no haya lugar para mí Pues solo le falta pedirle que hay que ser el ordenco Si le me dejaste a ver yo te voy allí donde nací Todos los amigos que tenemos por ahí por Termas de Río Hondo Enfrente tenemos el rancho de Doña Estela Pachado Hace un rato estuve comiendo una empanada de mondongo riquísimo